En el marco del programa Alianzas con Voz, nuestra institución fue apoyada desde el 2017 por la institución educativa, el Colegio Santa María del Rosario, Fundación ASEP y el ITM. Desde cada institución se hicieron distintos tipos de intervenciones en búsqueda del mejoramiento de nuestra institución. Con el ITM se fortalecieron procesos académicos y de calidad, con el Colegio Santa María del Rosario pudimos trabajar experiencias significativas y fortalecimiento al PI, lo que tiene que ver con planes de área y otros procesos curriculares. Con Fundación ASEP se fortalecieron los proyectos pedagógicos transversales, se realizó formación de robótica, apoyo al proyecto de huerta escolar, distintos tipos de proyectos en promoción de la lectura y distintas actividades de apoyo social a los maestros, clima organizacional, gestión del riesgo. Quedan muchas cosas por hacer, pero muchos logros y muchas satisfacciones del proyecto alianzas con vos. Sentimos que el apoyo fue muy valioso en cuanto a fortalecimiento de nuestros procesos internos. Todavía quedan muchos retos, muchas cosas por mejorar, por seguir trabajando, porque esto no para aquí. La alianza termina, pero solo nos queda decir un fuerte agradecimiento a todas las instituciones que se vincularon con nosotros y que ojalá ese vínculo se siga fortaleciendo y siga de aquí en adelante porque todavía quedan retos por concluir, cosas por terminar. El reto para nuestra institución es continuar, acabar de documentar los procesos para dejarlos en el PI institucionalizados, todos los procesos de calidad terminados, todos los planes de área actualizados y poder a partir del 2020 organizar la gestión de una manera diferente y mejor.